Abrecha del parimento, me paso violento, ribando la vida Con los cuarenta en la mano, todo michoacano, la plaza es prohibida La escuela de mi hermano, como un siciliano, cuando estuvo en vida Siguen saliendo reportes de sur hacia el norte de un tal comandante El gobierno ya no sabe, por eso se mueve quizá pa' delante Yo soy el ese, no sabe de hablar porque clave es que soy el de mando Yo soy Felipe Rivero, ya quieren mi cuero y me andan buscando También en televisiones se ven mis acciones, sigo arremacando El gobierno y los contrarios la pusieron clave que soy el de mando Y arriba la sierra, grito, y arriba la sierra Mi gente nunca se raga, callos con navaja queriendo pelear Conjuros y restritivos siempre decididos para ejecutar Aquí respeten la plaza, somos de la raza de Michoacán Hay bajadas y subidas, error con la vida, si es que hay que cobrar No respeto policías, estamos al día pa' decapitar No más brinquen de terreno, tenemos veredas, si es que hay que brotar Con un paseo como cana, si me dan la gana, yo me la amanezco Con unas buenas levitas que estén exquisitas, así yo las quiero Árcel y ahí tengo ropa, por ahí más al rato me desaparezco Y ahora le va, favorito 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 Oye, cómo se vio ¡Gracias!